... Adriana Díaz, bueno, un día muy importante para vos, se cumple 25 años de que estás trabajando aquí en la legislatura y bueno, se ha dado el merecido reconocimiento. Sí, en realidad yo ingresé un primero de junio del año 94, o sea que llevó un poquito más de 25. 25 años de mucho aprendizaje. La verdad es que compartí con mucha gente con la que aprendí un montón de cosas. Algunas me transmitieron sus conocimientos, sus saberes, y otras simplemente con su ejemplo. Dice un tango que 20 años no es nada, pero 25 son un montón. Bueno, actualmente, ¿qué funciones estás cumpliendo? Desde hace cuatro años estoy a cargo del área de extensión parlamentaria. Es una tarea muy noble la que desarrollamos desde allí porque trabajamos con, por y para la gente. Somos como un puente entre la legislatura y la comunidad. Nosotros nos ocupamos de organizar actividades culturales como muestras plásticas, presentaciones de libros, recitales, exposiciones de artesanías. Y una de las tareas que para mí es muy importante, la atención de los contingentes que visitan la legislatura. Hace varios años que venimos desarrollando un programa de visitas guiadas por la cual recibimos a contingentes de niños de todas las edades, de nivel primario, jóvenes de nivel medio, y también adultos de nivel terciario, que vienen a conocer la legislatura, la integración de la Cámara, el proceso legislativo. Y aprovechamos a contarles un poco sobre nuestras instalaciones, nuestro edificio, que bueno, que el recinto tiene una historia muy particular. Por suerte, los últimos cuatro años pudimos articular también con Casa de Gobierno y con el Superior Tribunal de Justicia. Así que la gente que visita la legislatura también puede conocer la sede central del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Eso es más o menos lo que hacemos desde Extensión.